Y para hablar de este tema, primero de todo, vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuestas. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues aquí, hablando de la situación tan complicada que está viviendo Cuba y también de la situación tan complicada que está viviendo España. Y queremos hablar de esa noticia que sacas, que lógicamente ha sido un bombazo, en la que dice que Sánchez declaró el estado de alarma a sabiendas de que era ilegal. Ahí la tenemos. Pero después de esta noticia que tú has sacado, hemos visto unas declaraciones que vamos a escuchar ahora de Pilar Job, que más o menos justificaba el estado de alarma, un mensaje sin preguntas, un vídeo grabado y en el que más o menos nos llamaba a todos tontos porque no sabemos ni de derechos ni de leyes y ellos son muy listos. Vamos a escucharlo, Carlos, y a continuación te paso la palabra. Fenómeno. Como recordarán, el presidente del Gobierno compareció el 18 de marzo de 2020 en el Congreso de los Diputados. Quiero subrayar que la democracia española utilizó la figura del estado de alarma recogida en su artículo 116, al igual que lo hicieron el resto de gobiernos europeos con medidas equivalentes. Cabe recordar que varios estudios internacionales, como por ejemplo el difundido por el Imperial College de Londres, con datos de 11 países europeos, calculó que las medidas de confinamiento a gran escala evitaron la muerte de más de 3 millones de personas por el COVID. En España el confinamiento salvó 450.000 vidas. La Ley Orgánica 4 barra 1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, contempla la declaración del estado de alarma para este supuesto concreto. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Gracias a ello y a la responsabilidad de toda la ciudadanía española, con la implicación... Carlos, después de sacar la noticia que ha sacado la pasada, esta semana, diciendo que Sánchez declaró el estado de alarma sabiéndase que era ilegal, ¿cómo esta señora dice que el estado de alarma era legal, que el Tribunal Constitucional está cometiendo más o menos un error, y que no había otra figura jurídica? Explícanos cuál sería la figura jurídica que se adaptaría a la legalidad vigente y no la chapuza que hicieron estos señores. Sí, pues lo explico en un momento, déjame un par de aclaraciones previas, porque a esta mujer la eligen para este cargo, básicamente porque sabían que iba a hacer lo que le mandasen y no lo que debería ser propio de una magistrada que respetase su profesión, que es una profesión absolutamente loable y necesaria en cualquier democracia, en cualquier estado de derecho, por eso la eligen. Y una segunda aclaración, me parece maravilloso que hayamos llegado a un gobierno que no sabe contar los muertos, pero sí sabe cuántas vidas han salvado. Es maravilloso, lo digo con toda la ironía. Estos señores no han dejado de engañarnos sobre las cifras de muertos, sobre las cuales tienen estadísticas absolutamente certeras y concretas, y ahora nos dicen la cantidad de personas que han salvado. Es maravilloso, maravilloso. Yo lo de la utopía comunista sabía que todavía podía superarse. Bueno, pues se ha superado. Lo que ocurre aquí es una cosa muy sencilla, y yo voy a leer un párrafo. Aparece en el artículo 11 de la ley en la que se regulan los estados de excepcionalidad. Ley orgánica 4 barra 81, y en su artículo 11 define perfectamente lo que se puede hacer con un estado de alarma. Ergo, lo que no aparece ahí no se puede hacer. No es tan difícil, ¿verdad, señora Job? Usted es jueza, usted es magistrada, seguro que se ha leído esta ley. Otra cosa es que haya decidido pisotearla, ponerla debajo, calzando una mesa. Bueno, no sé ya, cada uno dentro de su actitud. Yo es que soy demócrata. Artículo 11. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma podrá acordar las medidas siguientes. Dos puntos. 11a, la primera letra, ¿eh? Limitar, que no eliminar, limitar, que no suspender, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, no de forma generalizada, en horas y lugares determinados, coma. O condicionarlas, no suspenderlas, condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Por eso, el estado de alarma no permite, porque tendría que tener una frase distinta, no permite el confinamiento general. Porque no sería limitar la circulación, sino impedirla, prohibirla. Porque no se aplicaría sobre horas y lugares determinados, sino de forma general. Y, ¿por qué no estaría condicionando nada? Estaría prohibiendo la movilidad, que es lo que nos hicieron. Por eso, tenían que haber ido a un estado de excepción. Es lamentable, sectaria, demagógica, patética, la argumentación que da la ministra de Justicia. La ministra de Justicia nos pone como ejemplo a otros países. Sí, efectivamente. El resto utilizaron medidas de limitación de la libertad para evitar los contagios. Es más, las utilizaron y lo hicieron con respeto por las democracias de sus países, porque hicieron las tramitaciones legales. Es decir, solo nosotros hemos hecho una tramitación insultante y abusiva, que ha ido directamente contra los derechos fundamentales, contra el más fundamental de los derechos políticos, que es la representación de todos los españoles en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué no fueron por el estado de excepción? Bueno, por una cosa muy sencilla. El estado de alarma se tramita desde el Gobierno y se convalida en un PAC cerrado en el Congreso de los Diputados. Es decir, vas a mesa puesta y sobre lo que ha dicho el Gobierno y sin debatir las medidas concretas, tienes que votar sí o no. ¿Cuál es la tramitación del estado de excepción? Una bomba de relojería para el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque tienes que acudir previamente al Parlamento para solicitar su autorización. Y eso que supondría haber tenido que debatir cada una de las medidas y que cada partido se hubiese tenido que posicionar sobre si nos tenían que confinar brutalmente, sobre si podíamos tener acceso a mascarillas que no habían comprado, sobre si era necesario poner a disposición de toda la población testes urgentes, con lo cual hubiesen tenido que admitir que no tenían, que no los habían comprado, sobre si necesitábamos entrar en las compras comunitarias ofrecidas por la Unión Europea, que el 4 de marzo, previo a ese famoso mecanismo que tuvieron a través de las manifestaciones del 8M de convertir aquellas concentraciones en un auténtico infectódromo, el 4 de marzo, previamente Salvador Illa, en una reunión a la que acudió en la Unión Europea, rechazó que España entrase en las compras comunitarias de material. Todo eso lo hubiesen tenido que explicar en el Parlamento. Todo eso tendría que haber tenido un sí, un no, una abstención, por parte de, no solamente de la oposición, sino de los socios y aliados del Partido Socialista. Y posiblemente hubiésemos visto fraccionarse el bloque de gobernabilidad. ¿Por eso qué prefirió hacer este Gobierno? Prefirió hacer una cosa muy sencilla, hurtar el control parlamentario, hurtar el control por parte de la población y hacer una medida sin cumplir con los trámites democráticos, apartando por completo los trámites de transparencia, de control, de supervisión y de aprobación por parte de los representantes de la población. Hizo un acto con tintes totalitarios al 100%, para aplicar lo que le diera la gana, sin la más mínima crítica. Eso huele más a dictadura que a democracia. Eso huele mucho más a totalitarismo que a democracia. Y a partir de ahí es tan sencillo el debate como lo que acabo de exponer. La ley para el estado de alarma no permite aplicar ese confinamiento general y sí lo permite en excepcionalidad, pero no querían el control del Parlamento. Querían las medidas que les gustan a ellos. Por eso aprovecharon este estado de alarma para meter a Pablo Iglesias en el CNI. Por eso aprovecharon el estado de alarma para meter leyes ideológicas. Por eso aprovecharon para lanzar un amago de censura, que gracias a Dios y porque reaccionamos muchos periodistas y medios se tuvo que parar. Por eso han utilizado incluso el estado de alarma para alterar el sistema de la seguridad social de los empleados públicos. Y es que de verdad que no tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Y ahora encima nos dan lecciones atacando al Tribunal Constitucional. Quieren demostrar lo demócratas que son atacando a las instituciones, pero no son conscientes del patetismo de sus planteamientos y sobre todo patetismo y de lo antidemocrático de sus planteamientos.